hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal gracias a todos los que estáis suscribiendo al canal por supuesto muchísimas gracias de verdad y vamos con ese resumen de por cierto y vamos a ver también copas cosas de la copa libertadores de la pérdida de la copa libertadores quiero tener tiempo también por supuesto esta noche para para que veáis bueno por supuesto el análisis de la próxima jornada de liga con partidazos como real madrid real sociedad como esta noche a la vez sevilla como el betis atlético de madrid en el que comentaremos estar el domingo por la noche desde el campo del betis al que vamos a visitar ahora por cierto porque porque vamos a ver el resumen de ese real betis 1 rayo vallecano 1 vamos a ver un montón de imágenes aquí tenemos el resumen amigos del mundo maldini ahí está real betis 1 atlético de madrid 1 en este partido que metió al betis en la final ya tenéis un análisis de lo que de lo que fue el partido nada más terminar pero vamos a ver un buen resumen luego vamos a ver más imágenes desde a pie de campo del del de cómo lo vivió el betis y luego algunas imágenes más de los jugadores que han alcanzado esta gran final ante el valencia de la copa del rey aquí tenemos a canales ya y a trejo los capitanes en un partido que yo lo decía ayer no fue un partido brillante no fue un partido muy bonito de ver la verdad pero fue un partido muy emocionante tenemos a ir a ola y a pellegrini yo no sé si sorprendió el rayo con cis en el medio campo pero lo cierto es que fue importante la entrada de cis frenó bastante hace quiere está sabal y que centra ese remate de juan mi que atrapa sin demasiados problemas lucas y dan en una de las primeras ocasiones del real betis empezó bien el rayo el rayo compitió muy bien muy muy bien de hecho estuvo a punto de forzar la prórroga el rayo luego veremos el gol de bebé que es uno de los golazos de la temporada por cierto ahí está el centro de sabalí y el remate de juan mi en un partido que ya digo fue muy intenso no demasiado espectacular pero sí muy intenso y muy emocionante centra canales el centro atrás de canales el remate de william josé que desvía bien lucas y dan estaban fuera de juego yo creo en cualquier caso luego en el descanso vamos a parar un poquito para analizar un poco los onces y lo que fueron los cambios amigos del mundo maldini estamos en la primera parte ahí toca william carvallo la plata para la izquierda ojo al ojo al balón de ales moreno el pase atrás de ales moreno y a punto de ser gol no llegó la plata para para william josé ahí está el fenomenal lateral izquierdo ales moreno la verdad que españa tiene una serie de laterales izquierdo fantásticos aquí termina el primer tiempo amigos del mundo maldini vamos a parar un segundito vamos a parar un segundito el resumen porque quiero quiero que veamos al panda por cierto quiero que veamos una cosita que sí me parece interesante y es esto esos fueron los 11 ya sabéis que jugó con william carvallo y guido rodríguez en el doble pivote el betis con canales fequir y juan mi y con william josé arriba luego entraría borja iglesias para marcar el gol del empate y el rayo vallecano con trejo por detrás de sergio guardiola con isi con álvaro bueno prácticamente el equipo tipo aunque la entrada de cis luego hubo algunos cambios algunas modificaciones según hasta el minuto 61 no hubo modificaciones en el rayo en el betis ninguna ahí vamos a ver cómo se marcha cis y entra comesaña y luego entra en teca también necesitaba un gol el rayo llegó ese gol de bebé el betis sigue sin hacer cambios el betis y luego aquí siento joaquín para ser decisivo es el cambio importante del betis fue exactamente este se marchó juan mi entró joaquín y a partir de aquí fue fue ya decisivo él luego ya bueno el rayo a la desesperada no pero bueno yo creo que él luego entró también borja iglesias los cambios joaquín y borja iglesias en un partido que acabó siendo espectacular el tramo final amigos de mundo maldini vamos a seguir viendo el resumen ya estamos con la segunda parte y luego vamos a ver más cosas por supuesto ya estamos con la segunda parte este sí sí fijar la jugada ensayada que hace el equipo de ir ahora nada más empezar la segunda parte que pudo ser ocasión de gol lo pasa que luego el pase atrás de álvaro no lo ve nadie nadie acude a la jugada pero una jugada ensayada muy bonita del rayo para el saque del centro bueno más jugadas álvaro el radio se fue arriba en la segunda parte de sergio guardiola la pelota córner poco a poco fue creciendo el rayo fue dando la sensación de que podría dar la campanada y ya digo que estuvo a punto de darla ahí está sergio guardiola esto para mí no es penalti una pelota que le pega primero en la pierna y luego sale el balón hacia arriba para la penalti bebé desde ahí golazo espectacular de bebé impresionante gol de bebé que tiene una cosa muy buena que es el disparo de media distancia lo intentó hasta tres veces y en esta vaya golpeo vaya golpeo maravilloso amigos de mundo aquí tenemos todas las imágenes de la copa del rey haremos vídeos especiales también de la final de previa y por supuesto de lo que sea la final en sevilla entre el real betis y el valencia el golazo de bebé que estaba a punto de mandar al partido a la prórroga a punto de mandar el partido a la prórroga estaba bebé con este golazo pero al final crecería el real betis se fue ataque se fue al ataque ojo a la jugada d de seguir ahí recibe seguir es verdad que hasta el final tuvo dos o tres ocasiones claras el betis este balón que saca bajo los palos la defensa no entra esa pelota lógicamente ahí está claramente se ve que no entra ese balón pero seguía apretando el real betis seguía apretando real betis cuando ya teníamos la prórroga prácticamente en ciernes ahí recibe joaquín el control se marcha joaquín pase para canales canales y al final el gol de borja iglesias el gol del panda que mete al betis en la final de copa ahí está el pase de joaquín canales y borja iglesias que manda al real betis a la final de la copa del rey amigos de mundo maldini ahí está el pase de canales y el gol de por el pase el disparo realmente de canales y el gol de borja iglesias y con esto el betis va a jugar la final de copa 17 años después juega la final de copa el el real betis balompié ante el valenciana final que va a ser espectacular con un pronóstico muy incierto ya hablaremos ya hablaremos de esa final y el ojo esta ocasión que va a fallar joaquín solo en el mano a mano pudo ser el 2-1 pero bueno tampoco le preocupará demasiado porque era ya la última jugada del partido mano a mano que falla claramente además joaquín y ahí está el betis el real betis balompié 16 años después en la final de copa que va a jugar contra el valencia irá hola y pellegrini en un partido ya digo muy emocionante más emocionante que que brillante es así pero jugadores del rayo que alcanza que pudieron alcanzar una final histórica nunca ha jugado una final de copa el rayo vallecano y ahí está joaquín cantando con con el real betis balompié con la hinchada del betis este esta final de copa quiero ver más imágenes amigos de mundo maldini quiero ver más imágenes quiero ver también por ejemplo cómo se vivió el tramo final en el banquillo del betis aquí vamos a ver cómo se vivió porque la verdad que es espectacular aquí lo tenemos ahí está la locura absoluta este es cuando empata borja iglesias es el momento del empate y aquí ya prácticamente el final del partido vamos a escucharlo no no Bueno, hoy lo importante era ganar, que lo metiese quien fuese. Muy contento, lo veo así, muy duro. Yo he jugado muy bien también y yo he venido con mucha personalidad. Esto es increíble. Tenemos mucha suerte en disfrutar esto. Pero bueno, gracias. He hecho por ello. Hay cosas más bonitas que hacen feliz a todos los bélicos y yo creo que hoy se lo merecen. Bueno, no hay gloria sin sufrimiento. Bueno, amigos de Mundo Maldini, vamos a ver también estas últimas imágenes del Betis celebrando ya un poco más con los hinchas fuera del estadio la final. ¡Gracias! Bueno, ahí está el Real Betis en la final, gracias por estar ahí amigos de Mundo Maldini, mucho más, tendremos estos días porque vuelve la Champions, nada más y nada menos, el miércoles desde el Bernabéu, comentaré el Real Madrid y París Saint Germain, vaya partido y tendréis por supuesto un análisis del partido y también las previas, el partido del Bayern el martes, el Liverpool, el Liverpool-Inter la Liga, el fin de semana ligas internacionales etcétera, 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 y fútbol histórico también, un abrazo, chao, chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!